Música Amigos de Movimiento GT, mucha alerta, el Congreso de Guatemala busca aumentarse su presupuesto Para ello el diputado Cristian Álvarez de la bancada creo, resalta que el Congreso solo piensa en gastar y no en reducir los gastos Presentando una iniciativa de ley para cerrar Guatel, donde solo sirve para dar plazas fantasmas a los allegados de partidos políticos Para todos aquellos que lo han acompañado en sus fiscalizaciones en Guatel, se ha dado cuenta que solo sirve para que políticos coloquen a sus allegados Sin más que decir, veamos y analicemos juntos este video y recuerda que tu tienes la última palabra, tus comentarios son importantes para nosotros Buenos días distinguidos ciudadanos guatemaltecos y guatemaltecas Un gusto para mí iniciar este nuevo periodo de sesiones, recuerden que el Congreso trabaja en semestres Vamos a iniciar un nuevo periodo de sesiones y un nuevo año, feliz año por cierto Vamos a iniciar este nuevo año presentando una iniciativa de ley Que tiene que ver con la importancia de usar su dinero El dinero que usted paga en impuestos Que usted en lugar de poderle comprar algo a sus hijos, pues se lo tiene que dar al Estado Y ahí la importancia, no solo de la transparencia, sino de la eficiencia en el uso de fondos públicos Y esta es una iniciativa que va dirigida o encaminada hacia lograr ese objetivo Hoy el Congreso de la República tendrá su primera sesión de este año 2023 En la cual ya están planteando, la Junta Directiva ya está planteando un aumento al presupuesto del Congreso De la Nación, perdón, recién aprobado Esto nos demuestra una vez más que muchos de los políticos solo piensan en gastar y gastar Pero no en la eficiencia del gasto público Un país, una familia, una empresa no sale adelante pensando solo en gastar, gastar y seguir gastando Si no, que va a lograr salir adelante con un gasto eficiente Priorizando las cosas Hoy, que nos toca regresar a nuestros hijos al colegio Es más importante comprar los útiles que comer afuera Es decir, hay que priorizar los gastos Y en el mejor de los casos, lograr ahorrar Con esta idea fiscal en mente de responsabilidad del uso de los fondos Hoy queremos presentar, hoy quiero presentar Una iniciativa de ley que lo que busca es la disolución Liquidación y suspensión de la empresa guatemalteca de telecomunicaciones Guatel En pocas palabras, hay que cerrar Guatel Así como el año pasado ya presentamos otra iniciativa para cerrar Fondetel Dos instituciones que usted nos ha acompañado, guatemaltecos, a fiscalizar Y hemos encontrado que no sirve para mucho Por no decir para nada Ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve Guatel? ¿Qué hace esta empresa? Esta empresa ya no es la que era en los 90 Porque le vendió tanto sus activos como sus pasivos a Telgua Si usted es del grupo de ex trabajadores de Guatel Y tiene algún reclamo que hacerle No es a este Guatel Este Guatel ya no tiene esa misma figura jurídica Ya no tiene activos Ya no le puede responder a usted Tiene que dirigirse hacia Telgua No va por ahí la cosa Este Guatel es simplemente un intermediario Que se dedica a proveer servicios de datos, internet y fibra óptica Pero no proveen nada, no Ellos no tienen o no producen nada Ellos simplemente son intermediarios Entre empresas privadas, grandes, que sí producen este servicio Y entidades del Estado ¿Cuál es el fin de Guatel? Comprar caro a algunas entidades y vendérselo más caro Más caro a entidades del gobierno central Y a las municipalidades y unas descentralizadas Con la ventaja de que por ser una entidad del Estado Con la ventaja de que por ser una entidad del Estado No tiene por qué pasar por la ley de compras y contrataciones Es decir, las compras son directas Porque son entre entidades, por decirlo así, hermanas 30 millones de quetzales Es más o menos el presupuesto de ellos De los cuales 15 serán lo que ellos compran y le pagan a otras empresas Y 15 se lo gastan en salarios, en alquileres y en útiles de oficina Sin embargo, usted me acompañaba a ver esas personas que trabajan Nunca están Ahí apareció aquel famoso César Que nunca lo encontramos César no sabíamos de qué trabajaba, qué hacía Tenía un escritorio vacío Siempre que fuimos a Guatel, escritorios vacíos Pagando rentas altísimas Es decir, Guatel es simplemente un espacio más Para que políticos puedan colocar a sus allegados En distintos puestos de trabajo Que no le generan ni un beneficio a usted Como ciudadano guatemalteco Por eso hoy queremos entregar en dirección legislativa Una nueva iniciativa de ley encaminada A que el dinero que usted pague en impuestos Regrese en productos, en servicios De beneficio para usted De beneficio para la comunidad De beneficio para el país Guatel no es más que un intermediario Que le permite a unos pocos Amigos de funcionarios públicos De políticos De gente de la oligarquía política De este país Mantenerse en un trabajo Que no le rinde beneficios a las mayorías Por eso es importante cerrar Guatel Y hoy vamos a presentar Ya aquí nos van a recibir En dirección legislativa Una nueva iniciativa de ley Con la cual queremos aportar ahorro Con la cual queremos aportar priorización del gasto Con la cual queremos dejar claro Gracias Que lo más importante Vamos a tomar una foto Que lo más importante Es que el dinero que usted paga De los impuestos que a usted le cuesta Termine en obras de beneficio Y no termine creando plazas Para quien hoy Ostenta el poder Muchos trabajadores pasan por ahí Como César Que nunca sabemos que hicieron Que beneficio dieron al país Y de repente pues se acaba el contrato Y aparecen nuevos Césars Pero aquí está La iniciativa de ley Que hoy estamos presentando Para ya Dar un paso En la dirección correcta Pequeños pasos Que tiene que ver con Cerrar Una empresa Que a usted Guatemalteco A usted vecino No le sirve para nada Solo le sirve A quien quiere usar El dinero Público Para contratar amigos Y ya Estos amigos Pues surjan favores Pagos Corrupción Y por qué no decirlo Utilizarlos para Las campañas políticas Bueno Hoy en el congreso Pues tendremos otras actividades Pero terminamos Con nuestra primera actividad En el congreso del día Que es presentar Una iniciativa de ley Gracias por acompañarnos Y espero Tener O que tenga Más noticias De nuestro trabajo Pronto Gracias Este es el video Espero que les haya gustado Recuerden dejar En nuestros videos Tu poderoso me gusta Ya que es una motivación Para llevarte más contenido Suscríbete Activa las notificaciones Comparte en tus redes sociales Favoritas Con tus familiares Y amigos Recuerda Que tú tienes La última palabra Tus comentarios Es importante Para nosotros Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!